Cumbia Para que todas la bailen Yo traigo esta negra cumbia Para que todas la bailen Esta cumbia enamorada Su amor anda por la calle Esta cumbia enamorada Su amor anda por la calle Quiero bailar Bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay quiero bailar jejeje Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia A bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Para todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Alegre que esta mi cumbia Porque su amor encontró Alegre que esta mi cumbia Porque su amor encontró Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Hay un amor que naciera Del canto de un pescador Ay quiero bailar Bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Ay quiero bailar jejeje Cumbia, cumbia enamorada A bailar la cumbia A bailar la cumbia Cumbia, cumbia enamorada Para todo el mundo yo traigo cumbia Cumbia, cumbia enamorada Bueno Y ahora les presento Nada mas El mamario El mamario Arauz Y lo dice Camisito, Camisito Para todos los enamorados Para todos los enamorados Hecha, hecha para todos los enamorados En la segunda